Pobre estúpida Pobre estúpido que cree que ella es una princesa Y tú sabes que ella es pura falsedad Yo lo quería más que a mi vida Y tú me dejaste por esa mujer Yo te quería hacer con mi vida Y tú me dejaste cobarde y fiel Con el vecino, con el amigo Hasta con mi hermano te engañó Con el vecino, con el amigo Hasta con mi hermano te engañó mi amor La jugadora, la jugadora Te lo dije, te lo advertí Ahora aguante, aguante, aguante La jugadora, la jugadora Yo lo quería más que a mi vida Y tú me dejaste por esa mujer Yo te quería hacer con mi vida Y tú me dejaste cobarde y fiel Y te engañó con el vecino Y te engañó con el amigo Y te engañó hasta con mi hermano te engañó Y te engañó con el vecino Y te engañó con el amigo Y te engañó hasta con mi hermano Y todo el barrio recorrió La jugadora, la jugadora La jugadora, la jugadora Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante mi amor Ay, ya ves lo que te pasa por jugador Y seguimos, seguimos, seguimos Cubriendo la cadera y la cintura Pero como te de la gana mi amor ¡Eso! La jugadora, la jugadora Arranza todo como aspiradora La jugadora, la jugadora Arranza todo como aspiradora Y te engañó Con el vecino Te engañó Con el amigo Y te engañó Hasta con mi hermano te engañó Y te engañó Con el vecino Te engañó Con el amigo Te engañó Hasta con mi hermano y todo el barrio recorrió Y te gana Úrsula Y Greenhouse Records ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! 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 ¡Rico!